Muy buenas a todos y a todas, my friend Pedro, para PC y para Switch salido este 20 de junio. Bueno, primeramente que nadie se asuste al haber visto una jodida banana en la portada, ¿vale? No he ido a por este juego al Toys R Us, ni este vídeo es un vídeo de Barrio Sésamo. No, estamos hablando además de un juego de Devolver Digital, con eso ya lo he dicho casi todo, ¿no? Además es gore y tiene una serie de mecánicas de las que ahora vamos a hablar. Así que no hay que confundir las bananas con el rock, porque ambas cosas pueden ir unidas. ¿O no habéis visto a Freddie Mercury a veces con una camiseta de Mickey Mouse? Contrastes, bueno, vamos a empezar. Estamos ante uno de los juegos independientes mejor ejecutados en lo que va de año. No es una obra maestra, no es un título glorioso, es un título menor, pero es un título que cumple con su cometido y lo hace muy bien, creedme. Vamos a empezar a analizar este videojuego. Bueno, estamos ante un título que promueve la danza, la danza del cisne o la danza Ballet Time, o lo que es lo mismo, bailando que no cantando bajo las balas. Así empieza un título de Devolver Digital, un arcade con ADN Flash en scroll lateral, con Ballet Time y Plataformeo barra Puzzles, un Hotline Miami en scroll con la danza de las piruetas, haciendo unas maniobras mientras matamos, con el tiempo bala, aplicando también un gore al destrozar los cuerpos en pedazos. Algo que no se va a poder llevar en el Jedi Fallen Order, ya que he hablado de él en el otro video, pues aquí sí, aquí incluso podremos pegar patadas a los trozos de los cuerpos para tirárselas a los demás enemigos. Vamos a empezar poco a poco. Tengo que decir que durante las 5 horas que a mí me ha durado este juego, habrá gente que pensará que 5 horas es poco. No, este es uno de esos juegos en los que después de finalizarlo, con las 5 horas, te das cuenta de que si hubiera durado el doble más, ya hubiera sido en detrimento. No, dura 5 horas y te quedas totalmente satisfecho por el tipo de mecánicas y por todo lo que le ofrece, y no necesita más. Son 5 horas las que tiene. Y otra cosa, los que no uséis un PC muy habitualmente, porque no tengáis la Switch para jugar a este juego, no hace falta un PC de la NASA ni mucho menos. Ahí tenéis los requerimientos en Steam que los pone mismamente. O sea, hace falta en requerimientos mínimos 1.3 con una GT 440 de 1024 MB o incluso en recomendado una 760 GTX. O sea, mínimo una GT 400, o sea, estamos hablando de una GT 440. O sea, no hace falta, ¿vale? Ni un pepino, ni siquiera un PC, digamos, medio. Más bien modesto para poder jugar a esto, ¿vale? Bueno, vamos a ver. El juego tiene unos 40 niveles. Cada uno de los niveles dura un promedio de 7 minutos, algunos menos, otros se pueden retrasar más, depende, porque tienes 3 niveles. Aquí sí, ¿vale? Desbloqueados, no como en otros juegos, a lo Metroibania que han salido hace muy poco, que vienen bloqueados para jugarlo a nivel fácil, ¿vale? Pero bueno, yo ya sé que hay juegos que hay que rejugarlos. Este también hay que rejugarlo, sin embargo, viene desbloqueado. Fallos, como con Devil May Cry 5 y como con otros, que te bloquean unos niveles de dificultades y la excusa es, es que es rejugable. Buena excusa, a mí no me la cuelan. Vamos a empezar. Este juego ofrece unas mecánicas, ¿vale? Ofrece una serie de fusiones que están por encima de lo que sería el diseño artístico. Primeramente, es de Devolver Digital. Yo aquí he analizado juegos de ellos. Son una compañía que bebe a lo suyo, a su rollo, ¿vale? Y ha sacado juegos como el Ruiner, como el Red String Club, como el Hotline Miami, como el Gris, como el de Talos Principal, que es un FBP, el Observation, que lo tengo aún que analizar, el Serious Sam, ¿vale? El juego viene con textos traducidos y tiene una pequeña historia que muy de vez en cuando con alguna NPC se van a comunicar entre ellos o vas a hablar tú con tu amigo Pedro, que es ni más ni menos que un jodido plátano que te va a ayudar, pero dentro del guión, ¿vale? No va a ser un plátano jugable, ¿vale? No vamos a manejarlo ni va a tener mecánicas jugables en ningún momento. ¿Por qué es un buen juego? Bueno, primeramente, desde el plano técnico no es notable, ni siquiera en sí es bueno. Desde el plano de diseño artístico tampoco lo es, de hecho es bastante random. De hecho, a nivel técnico, a nivel artístico, no llama en absolutamente nada. Entonces, ya empezando por ahí, va a tener que ser muy bueno jugablemente. Efectivamente, de hecho, en las mecánicas jugables unidas con el Ballet Time, ¿vale? Con el uso de esos disparos, con todo lo que puedes hacer que ahora vamos a comentar, acaba anteponiendo el Gunplay en algo vistoso que resulta bonito, ¿vale? Uniendo todas estas mecánicas y que se hace crema dentro de una sensación visual debido a las mecánicas que no al entorno y que no al diseño artístico. Fijaros lo importante y el dato que os estoy diciendo y el matiz de sobreponer unas mecánicas para que visualmente acabe resaltando todo por encima de un entorno bastante random, por encima de un diseño artístico que es muy random también en los biomas que hay muy pocos, luego comentaremos. Pero ese Gunplay, esas mecánicas, eso es la fuerza de este título, el Ballet Time, el Ballet Time de esos Max Payne, de los Fear, un tiempo bala que se va a ir agotando en la barra y que tendremos que ir dejando que se vaya reponiendo. Bueno, podremos apuntar disparando a dos enemigos a la vez. Primero podremos marcar a uno con un marcador y luego a otro. Con cada mano dispararemos a dos, podremos hacerlo, pero luego podremos disparar a muchos más. Este juego es más recomendado jugarlo con teclado y ratón que con mando, ¿vale? Más detalles, por ejemplo, podremos hacer un baile en 360 grados, o sea, ir girando como si fuéramos una bailarina para esquivar las balas, pero al mismo tiempo que esquivamos también podemos ir disparando, solamente que los tiros no irán tan acertados. Podremos dar patadas, ojo con esto, Podremos dar patadas desde para tirar un barril, ¿vale? Encima de un tío y aplastarlo, como usar el barril dando patadas para otro tipo de puzles, que no voy a despolear aquí, como por ejemplo coger sartenes, ¿vale? Como lo estáis oyendo, y con un medidor de una barrita que se pone así, la típica barrita en ángulo, donde mires a la distancia que lo quieres tirar, cuando tienes la sartén para arriba, o para abajo, porque estar tú encima o debajo de los enemigos, la sartén cuando esté yendo para arriba, tú ahí vas a hacer un valentine si quieres, mientras la sartén va despacio, vas a disparar y sobre la sartén van a rebotar los disparos y van a dar a los personajes que están arriba o están abajo. Esto engancha muchísimo, creedme. Lo mismo que hacer lo mismo al disparar, por ejemplo, cajas que sean de gasolina, ¿vale? Bombas, las tiras y luego las disparas y explotan al lado de los enemigos. Todo esto engancha mucho, incluso los propios enemigos muertos puedes coger los trozos y también lanzarlos, ¿no? Simplemente en plan burla, porque tampoco tienen mucho más efecto, pero les das a los enemigos. Esto es Devolver Digital, ¿vale? En estado puro, aunque sea solamente la distribuidora. Entonces, más detalles importantes también que hay es pues otras cosas como, por ejemplo, poder usar el monopatín. En algunos momentos podremos usar un monopatín que a veces se nos irá de las pies y podremos volver a agarrarlo y hacer locuras en plan, ¿vale? O sea, en plan jovenzuelo con el monopatín saltando, disparando entre ellos. O sea, usar incluso lianas, ¿vale? Algunas cuerdas para ir de un sitio a otro o disparar también boca abajo con ellas. O sea, es todo muy coreografiado, ¿no? Pero engancha mucho. Es una droga, ¿vale? Es una droga. Podremos ir impulsándonos por la pared, ¿vale? De una a otra, de otra, para ir subiendo, ¿de acuerdo? Y todo esto va a ofrecer otros puddes también. Luego habrá otros niveles, ¿vale? Vamos a ver. Habrá niveles que tienen un sentido más onírico y tendrá sus propias plataformas específicas, que esto no lo voy a expulgar aquí. Tendremos tres niveles de dificultad normal. Se recargará la salud parcialmente, tiempo de reacción normal de enemigos. El difícil, la recarga parcial de salud. Enemigos harán más daño. Enemigos más precisos al disparar y las reacciones más rápidas. Y demencial, sin recargas de salud, sin ayudas al esquivar. Los enemigos hacen mucho más daño, ¿vale? Y nunca, casi nunca fallan, ¿no? Y reaccionan muy rápido. Vamos a tener todo tipo de armas. Vamos a tener ucis, vamos a tener escopetas, ametralladoras, una pistola o usar dos, una uci o usar dos. Y algunos enemigos, bueno, tardarán un paquete de vida, ¿no? Y no se repone, no se repone en ningún momento la munición. No habrá mucha variedad de biomas para ser 40 niveles. Una ciudad vieja con todos los niveles, lo que comentaba, muy random a nivel de diseño artístico, muy idéntico. Luego, un distrito nulo, ¿vale? Un mundo muy onírico y unas cloacas y algún que otro secreto. El juego mezcla momentos totalmente, bueno, desarrollados para pasar por zonas o sobrepasar láseres. De distintas formas, vamos a tener momentos conometrados, vamos a tener diseños que estarán bastante inspirados y funcionan muy bien y rápido, ¿no? Dentro de su tiempo, ¿no? Unas plataformas móviles, láseres móviles y todo esto haciéndolo con el Ballet Time, ¿no? Láseres torretas, pero muy bien todo planteado y sin la sensación de repetición en ningún momento, ¿vale? Podremos también repetir los niveles según lo que vayamos obteniendo de las puntuaciones, según cómo matemos. Luego apareceremos en distintos puntuajes de internet y podremos volver a repetir. Tendremos algún boss final, cuatro o más o menos, y la música viene acompañada al ritmo del tecno, ¿vale? Tampoco hay mucha inspiración aquí, pero está el tecno y promueve ese tempo con esa fuerza y esa furia del juego, ¿vale? Mi recomendación, los que veáis el trailer gameplay y os haya gustado por lo que hayáis visto, corred a por este juego porque lo vais a disfrutar como pocos desarrollos indies que sean tan bien ejecutados este año, tan claros para lo que proponen y no andarse por las ramas. Así que no tengo nada más que decir, totalmente recomendado. Nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.